Alejandra, ¿sabes qué pasa Rafael? ¿Quién no podía aceptar que sancione a Alejandra por mi culpa? No, hijo mío, ¿sabes lo que pasa contigo? ¿Y el Matrix ahora? ¿Sabes lo que pasa contigo? ¿Qué pasa? No solamente eres faltoso, eres vehemente, eres... Guapo, muy encantador Rafael, pero ahora que está desempleado, porque ayer lo han votado desempleado. ¿Qué pasó compadre? La misma de siempre, causando problemas. Es verdad. Su apellido es Problema, creo que es Cardoso, ¿no? No, pero de esa vez fue una cosa más seria, no fue solo una suspensión, fue una eliminación. Hoy día esta es guerra, creo que va a presentar a alguien en mi lugar. Aquí tengo un titular, mi querido Rafael, del diario El Comercio. ¿Me podría traer al anterior, señor director, justamente, que lo está leyendo? Muy amable, gracias. Esto es guerra. Rafael Cardoso quedó eliminado del programa y Zahid Palau es el nuevo capitán de los combatientes. ¿Cómo te sientes? Punto. Punto. No, escúchame, dar el descargo acá, va a ser complicado. Por favor, es tu casa. Yo como capitán, yo creo que trate de hacer lo máximo, no me gustan las injusticias. Sí soy quejoso y reclamón, pero últimamente me cortaron el derecho de hacer reclamos y yo creo que eso ocasionó mi eliminación ahora. Nada más que eso. No entiendo, Rafael, yo he visto que estuviste presente dentro de un juego y cortaste, obviamente, el juego como tiene que ser. Sí. No dejaste que Alejandra Balogorria continuara y esto hizo que le eliminen a ella, posteriormente causó también tu eliminación. Ya, ahí explico. Sí, yo no quería que compitiera hasta que arreglara la situación del juego anterior porque dejaron a Zahid como hizo un fair play, ¿no? Sí. Sí, lo cierto es que estás afuera, ya. Ya, pero escúchame, la cosa es que sancionaron a Alejandra. ¿Sabes qué pasa, Rafael? Y no podía aceptar que sancione a Alejandra por mi culpa. No, hijo mío, ¿sabes lo que pasa contigo? ¿Y el matricio ahora? ¿Sabes lo que pasa contigo? ¿Qué pasa? No solamente eres faltoso, eres vehemente, eres atrevido, ese carácter hijo te traiciona, entonces... No sabe controlarse. Yo, la verdad, necesito, te digo, que Rafael esté en esta izquierda. No entiendo. Sí, 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 es importante. No, compañero, perdóname, tú querrás eso, pero yo creo que hay alguien que está feliz con que él ya no esté en esta izquierda. ¿Qué quiere ser? Porque va a tener más tiempo para ella, para los mimitos. Estamos hablando de la bellísima, Carol Real. ¡Cachoso, la más bella! Por ella casi gana en la partida deportada, señores, señores. Sí, Carol Real. ¡Qué hermosa y bonita! ¡Qué suerte tienes! ¡Un hermoso de los influencers más tos y rechazas del Perú, señores! ¡Vamos! ¡Guapa! ¡Qué bonita esta paleta, Carol! Eres tan bonita, mi amor. ¿Y haces con Rafael? ¿Cómo que ya haces con Rafael? No, perdón, no, no. A ver, voy a cruzar. Podría tener cualquier papá. ¡Qué lindo! Mira, un abracito de pareja, eso es estabilidad, 11 años juntos, o sea, son familias. Oye, ya, también. Está bien, está bien, déjame. Un besito, hermano. Claro que bien, abrazo, beso, todo. Bueno. El papá papacito, ¿sí o no? Totalmente, yo estoy de acuerdo. Merecidísimo. Merecidísimo. Agradecer estar con papá papacito. No, la pareja, de verdad, pero... Ahí estuvimos. Bueno, el papacito es algo, ¿ah? Porque Carol es la reina de la reina. Carol es la reina. Gracias. Miren esta pareja, de verdad, una pareja completamente estable, sólida, que todo el mundo lo molesta, que se llama... Son tonterías, ellos realmente son un matrimonio, hace muchos años, y ellos dejaron su Brasil hace 12 años, persiguiendo un sueño, queriendo tener nombre propio, sacrificando muchas cosas. Lo más importante para nosotros. Claro, nuestras familias que se quedan en el otro país, pero ustedes siempre tienen contacto con la familia, ¿no? Sí, claro, todos los días. Sí, yo trato de... Ahí mira la foto, mi mamita, mi hija. Yo trato de no exponer mucho a mi familia en red social. Nunca subo nada. Puede ser día del padre, del madre, día del niño. Siempre hablo con ellos, pero nunca, nunca comparto nada, porque yo soy una persona que, por el papel que tengo en estas guerras, soy muy atacado también. Y no quiero cuidarles, ¿no? Cuidarlos y protegerlos. Sí. Claro, es verdad lo que dice, si bien es cierto, todos, me incluyo, todos, Valeria, que es el día del padre, ponemos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, sin embargo, efectivamente, Rafael, justamente porque es un hombre bastante polémico, él para cuidar a su familia, no los expone, no los pone y no significa que... ¡Suscríbete al canal!